Al igual que le ocurría a Holden, no me da la gana de meterme en todas esas gilipolleces al estilo David Copperfield. Aunque, en mi caso, algunos pocos datos sobre mis padres tal vez os resulten más interesantes que leer sobre mí. Por ejemplo, mi padre. Nacido en Brooklyn cuando aquello no era más que un montón de granjas. Recoge pelotas para los primeros Brooklyn Doggers. Busca vidas de villar americano. Corredor de apuestas. Un hombre pequeño pero un judío duro. Que usaba camisas extravagantes y llevaba el pelo peinado hacia atrás. Reluciente como el charol. A la George Raft. Nada de escuela secundaria. En la Armada, los 16. Miembro de un pelotón de fusilamiento en Francia que ejecutó a un marino estadounidense por haber violado a una chica del lugar. Tirador condecorado al que le encantaba apretar el gatillo y que siempre llevaba una pistola encima hasta el día que murió. Sin haber perdido ninguno de sus cabellos plateados y con una visión perfecta y superior a lo normal. Una noche, durante la Primera Guerra Mundial, su embarcación fue alcanzada por un proyectil en las heladas aguas de Europa, a cierta distancia de la costa. El barco se hundió. El barco se hundió. Todos se ahogaron. Excepto tres tipos que nadaron varios kilómetros y llegaron a la orilla. Él fue uno de esos tres que consiguieron derrotar al océano Atlántico. Pero yo estuve así de cerca de no haber nacido. La guerra llegó a su fin. Su propio padre, que había ganado algo de pasta, siempre lo malcriaba y lo favorecía desvergonzadamente por encima de los retrasados de sus dos hermanos. Y lo de retrasados lo digo en serio. De niño, la hermana de mi padre siempre me recordaba a esos fenómenos de los circos a los que se llama cabezas de aguja. Su hermano, un tipo débil y pálido, me parecía un degenerado. Recorría las calles de Flatboss vendiendo periódicos hasta que fue disolviéndose como una galleta descolorida. Primero se puso blanco, luego más blanco, luego desapareció. De manera que el papá de mi papá le compró a su marinerito favorito un coche muy llamativo con el que éste se dio algunas vueltas por la Europa de la posguerra. Cuando volvió, el viejo, mi abuelo, ya había añadido unos cuantos ceros a su cuenta bancaria y fumaba cigarros. Cigarros corona de los buenos. Era el único judío que trabajaba como viajante en una importante compañía de café. Mi padre empieza a hacer mandados para él y un día, cuando estaba acarreando algunos sacos de café, pasa delante de un tribunal y ve bajar por las escaleras al niño Dropper, un matón de aquella época. El niño se sube a un coche y un tipejo insignificante llamado Louis Cohen salta sobre el vehículo y dispara cuatro tiros por la ventanilla, mientras mi padre se queda ahí mirando. El viejo me relató esa anécdota muchas veces, como si fuera un cuento para antes de dormir. Y era mucho más emocionante que pelusa, pitusa, colita de algodón y perico, el conejo travieso. Fragmento de A propósito de nada, autobiografía de Woody Allen. ¡Gracias!